¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer algo para los chiquitines Están a punto de salir de vacaciones Así que hoy vamos a hacer burritos de los osos Escándalosos La idea con estos burritos es que los hagamos prácticamente con lo que tenemos en casa Y que puedan hacerlo chicos y grandes Y van a ver que se va a venir la probadera, la probación Lo primero que vamos a hacer antes que otra cosa es poner a calentar nuestro aceite Yo voy a utilizar, ya saben que yo utilizo el sabrosano más 30 Como voy a hacer mucho burrito ahora les conviene utilizar este porque les rinde más Entonces vamos a poner a calentar nuestro aceiturri Y acuérdense que específicamente el sabrosano más 30 es a diferencia del normal el que tiene sabor neutro Ajá, hay a quienes les gusta el sabor con mantequilla pero este en particular es sin sabores Y como voy a hacer bastantes burritos Entonces voy a utilizar media botella de aceite aproximadamente porque si voy a hacer bastante Y bueno, en lo que se caliente el aceite Por acá tenemos un poquito de harina de trigo Y vamos a utilizar agua Por acá tengo agua ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña masita Realmente que la cantidad es poquito lo que te llevas Son como dos cucharadas Y le vamos a poner un poco de agua La medida va a ser a ojo de buen cubero Lo que queremos es como si fuera una especie de engrudo Un poquito más espeso que el engrudo Esto es lo que buscamos como harina Y al mismo tiempo de que es una masa es como una crema Esto va a ser nuestro pegamento Mira, aquí ya está demasiado espeso Nada más le voy a poner un poquito más Porque necesitamos que se vea como una crema humectante Ahí está Esto va a ser todo Mira cómo se ve Por acá tenemos al ingrediente estrella de la noche Que es la tortilla de harina Estoy utilizando una tortilla de harina Así de tamaño básico Lo encuentras en cualquier lugar Y vamos a rellenarlo de lo que tengamos Yo por ejemplo por acá tengo fajitas de pollo Que tienen un poquito de cebolla Si se fijan nada más le puse dos Porque queremos que sean unos mini burritos Y que queden más parecidos a dedos No tanto como chimichanga Entonces ve que chiquito Y aquí le vamos a poner este poquito Lo que queremos es que cierre de los dos lados Por ejemplo aquí ya cerró Entonces ya que está cerrado Vamos a tomar nuestra masa Nuestra crema que hicimos Pues esto más que más es como un pegamento Comestible claro Y entonces vamos a cerrar nuestro burrito De manera que quede lo más delgadito Que se pueda Mira nada más Qué cosa tan hermosa Nuestro burrito se va a ver de este tamaño Es un burrito pequeño Por acá tengo huevo revuelto Porque en la caricatura Hacen de huevito con bacon Entonces tenemos huevo revuelto Y bacon Que en México es tocino Ve nada más Y vamos a hacer exactamente lo mismo Se dobla Lo doblamos Pegamos Y envolvemos Ahí está Ve nada más Qué chulada Por acá tengo frijoles Estos son frijoles refritos Y arroz Arroz Y obviamente le vamos a poner Queso Por acá tengo salsa de tomate Le voy a poner un poquitín Para que no vaya a salpicar Este se va a llamar pizza burrito Porque le voy a poner queso Y le voy a poner peperoni Y finalmente voy a hacer uno Que nos acabamos de inventar Por acá tengo queso crema Y ve lo que le voy a poner Le voy a poner Una galleta Lo que voy a hacer es que la voy a partir A la mitad Y se la voy a poner Como en trocito Espero que sí cierre Esperemos No sé cómo vaya a saber Pero se va a ver algo más o menos así Lo vamos a cerrar Se va a ver chuecona Pero qué sabrosura No importa No me importa Si no la podemos hasta deshacer Y entonces así tal cual Los vamos a poner a freír Queremos un deep fry Y mira Ya cuando vean que el burrito Yo sé que esto Van a decir que es burrito Spring roll Sí, esta es la idea Es un burrito Chiquito Mini Tipo spring roll Como ustedes le quieran llamar Pero aquí la idea es que Ya que el burrito Este bien doradito Ven a más este color Saso Pues ya lo vamos a sacar Así nos vamos a ir Con todos nuestros burrazos Por acá tengo una cucharada De mayonesa Voy a hacer un aderezo Muy, muy sencillo Ultra sencillo Por si se les antoja Para acompañar Los mini burritos Por cada una cucharada De mayonesa Le vamos a poner Una cucharada y media O dos De salsa katsu Yo le voy a poner dos Y eso es todo Nada más lo movemos Y aquí va a depender de ustedes Si la quieren más colorada Pues le echan más Tarán Y por acá No es un aderezo Yo simplemente tengo aquí Leche condensada Para que dipemos El burrito De galleta Por si se les antoja Si no, no es necesario Y miren un más Papi Ya por acá tenemos Nuestros burros Solo quiero enseñarles algo Todos estos burritos Los hice con el medio litro de aceite Porque eran muchos burritos Entonces Para que chequen Este es el aceite que utilicé Mira, lo voy a poner aquí Nada más para que se den el quemo Este aceite es el que utilicé Ya con esto freí los burritos Y mira, por acá tenemos El sabrosano Directito de la botella Nada más para que cheques La diferencia O sea, si se fijan La diferencia de colores No es O sea, no es tanta Se supone que si yo hubiera utilizado otro Pues se ve como más quemado Y ve Sigue estando clarito Obviamente pues las moronas Pero ve Sigue estando clarito Nada más para que vean Por eso les recomiendo Que utilicen ese aceite No se hacen turri Y bueno pues Básicamente Así nos van a quedar Nuestros burritos De los usos escandalosos Ay, están bien buenos Huele delicioso Aquí toda la casa Así que A probar Fajitas de pollo Delicioso Frijoles con arroz Frijoloso Bacon y huevo Tocinoso Pizza, pizza Pizza, pizza Galleta de chocolate Extra sublime Y maravilloso ¿Qué tal esa? Eso es burro Eso es lo que acabamos de ver Eso no es burro Es mi changa A continuación Voy a mandar Los saludos Saludos burros Amy Montero Quiere que le mande saludos A su esposo Que se llama Marito Que van a cumplir Trece años de casados Es mucho Es mucho burro Y por ahí anda una señora Una señora ¡Señora! Hay una señora Que se llama Abe Fenex Creo que se llama Liliana Quiere que le mande saludos A la señorita A su hijo A Majo Al Santi Al Pancho Señora ¿Tú muertos hijos Señora? ¡Señora! Si es un burro Ahí les va El date curioso Un dato curioso Sobre nosotros Los burros ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Señora bonita ¿Cuáles son las dos épocas Favoritas de nosotros Los burros? ¿Sabía usted? Bueno Nuestra primera época Favorita es La primavera Y la segunda La navidad La primavera Porque andamos como burro En primavera Y la navidad Porque en la navidad Somos El burrito Sabanera Con el burrito Sabanera Voy camino de Belén Ya me voy Este burrito Se les cambia De comer Adiós Espero de todo corazón Que les haya gustado mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen hasta La deliciosa Y escandalosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Cuídense mucho Los quiero Macho Y nos vemos A la próxima Con otro video Escandaloso Del oso Más